Bueno, vamos a ver Bueno, nos tocó un buen lobby ahora Vamos a ver si por fin logro grabar un B2 Rocket Me he tirado tres, ninguno de los tres se ha grabado Granadita aquí Y atrás de la caja No puede ser Empezamos mal Siempre me pasa Consigo los lobbies buenos Y siempre hay uno o dos que Están campeando Las esquinas, una cosa así Y me paran los streaks ¿Dónde diablos están exponiendo Estas gentes? ¿Qué haces de ese tipo ahí? Nada, le pasé por el frente y no me disparo Era el otro Cógelo, que ese tipo nos va a matar ya mismo En una esquina Ahí está otra vez Ellos van Ahí hay uno Ellos están exponiendo aquí ¿Lo vieron? Ahí va otra vez Para la esquina Para la parte de atrás Voy a tratar de alejarme Porque el tipo tiene una burra Y me va a hacer Ahí, ahí Que no es en él Voy a traerlo aquí Tacho, vete Pari Tantas pistolas que hay Y me va a atacar un launcher Vamos a buscarlo Bobby Está bien Otro más Con una burra En la parte de atrás Tenemos uno de nosotros Que no está jugando Estamos malito el juego Está bien blandito Porque lo que le di fue un tiro Ok Está cogiendo la bandera Otra burra más Tenemos tres usando burra En la parte de atrás No, no lo cogió Vamos otra vez Ahí hay uno La gente está usando Resistant Con el Sixth Sense Vamos a cambiar la clase Vamos a poner Undercover Para que no me puedan ver En el radar de ellos Ahora no hay ninguno aquí 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 Ahora hay un sistema ahí Otra vez campeando el tiro Que bonito Lo voy a ir a buscar Lo voy a ir a buscar Lo voy a ir a buscar a este tipo De verdad Está muy lejos Está campeando tanto Que no se da cuenta Cuando las Betty's del CD Se activan Ahí detrás de las cajas Vamos a matar a este que está aquí Y vamos a buscar a este que está acá Otra más Ahora están usando Betty Primera mitad más fea Dos y seis Tengo un lobby Voy a hacer un videíto Y la primera mitad Dos y seis Vámonos por abajo Siempre me voy por arriba Vámonos por abajo Vamos a tirar el UBP aquí Y ellos no me ven con el Resist Hay uno cerca Que ya no me ven en el radar Ahora sí Tobi Llévatelo ¿Dónde están? Se no está jugando ahí El Timmy lo mato Me voy poniendo a mano derecha Hay uno La ventana hay uno Ah pues era el del radar Tienen dos Se van a capturar la bandera A ver Me cago en una esquina Uy Corre Uy Llevamos diez Nos faltan quince Once No sé Me necesito un UAB Sroch Hay uno aquí en la ventana Vamos a darle la vuelta Porque si es el de la burra La protena Resistant No me va a bajar No me va a bajar No me va a bajar Ese es ese o 14. Algo así estamos. Paratroopers, no los voy a tirar todavía. Este no es el del escopeto, un escopeto aquí. 15. 15, faltan 10. Carajo, yo voy a tirar a muerte a nosotros. Hay uno sin jugar. Esta pichotida estoy chimpada. Otra vez en la guía y no se da cuenta. No me acuerdo si ese es el 17 o el 18. Voy a tirar a muerte otra vez. Veamos 20. 21. Para poder matar a uno. ¡No, lo que ha dado que es! ¡No, lo que ha dado que es! ¡Yo digo! ¡Una jodida ESCOPETAAAA! ESCOPETAAA Ay, vamos a acabar esto Ya lo que le queda son 50 segundos A3 A3 me mata un Buen hijo de su madre Con una escopeta A3 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 Los paratroopers Se están jaltando Ya se me quitaron una para el canal de hablar Joder, escopeta Es lo que siempre me pasa 1 Saltando 3 2 1 Me matan campeando Una escopeta Una granada Un scorestreak Algo Y las veces que le he tirado No se graba Puedes Ya Unた La 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 ¡Gracias!